Hola, reciban un cordial saludo. Soy la maestra Tánit Guadalupe Serrano Arias y quiero invitarlos a participar en el curso Arte y Vida, Vida y Arte, el cual forma parte de la oferta del programa de la Universidad para Adultos Guadalupe. En este curso se reflexiona la bidirección del arte y su importancia en la vida humana y cómo la vida alimenta al arte. La vida se convierte en motivo de inspiración en el arte y este en un instrumento de expresión, en una herramienta y en un espacio de acción. Es a través de 10 sesiones que veremos los siguientes módulos. Módulo 1, el arte es vida y la vida es arte. Módulo 2, el arte en la vida cotidiana. Módulo 3, vidas en el arte. Módulo 4, el arte y la libertad. Módulo 5, bioarte. Módulo 6, arte terapia. En estas sesiones se hará un recorrido que va desde la reflexión del arte desde antaño hasta la vida cotidiana. Se desarrollarán ejemplos de vida en el arte. Se analiza la complejidad de la libertad en esta área. Se transita por el bioarte que contempla el conjunto de prácticas artísticas que relacionan arte, biología y tecnología y se culmina en la interiorización del ser a través del módulo de arte terapia. Una herramienta para mejorar la calidad de vida de nosotros y de quienes están a nuestro alrededor. Dentro de nuestras actividades tenemos lecturas, exposiciones, plenarias, análisis de obras de arte, materiales audiovisuales, visuales y sonoros, visitas a museos virtuales, dinámicas y el taller con ejercicios de arte terapia. Te invito a que reconozcas cómo el arte contribuye a la calidad de vida de los seres humanos a través de la expresión de ideas, opiniones, emociones y sentimientos y que al mismo tiempo fortalezcas la inteligencia emocional, la concentración y el autoconocimiento enfocados en un bienestar emocional. Soy la maestra Tanit Serrano Arias y te espero en el curso Arte y Vida, Vida y Arte. Te mando muchos abrazos y nos vemos pronto.